Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de las filtraciones de las camisetas que han salido para la temporada 2021-2022 de la Liga Española. Esto lo hago porque en el vídeo que os estoy dejando la tarjetita donde hicimos las filtraciones de la Premier, ya gastéis a muchos likes. Si queréis más filtraciones porque han salido más, dejad también un like, suscribíos al canal, activad la campanita, ponedme cuál os gusta más y ahora sí que sí, vamos a empezar. Bueno, comenzamos hablando de la camiseta del Atlético de Madrid. Como ya os he dicho, estos son filtraciones, todavía no son 100% oficiales. Es posible que haya cambios y todas son sacadas, casi todas, de la página Footy Headline. Voy a bajar un poquito la vista para poder ver la camiseta con vosotros y la comentamos. Empezamos con la camiseta, como digo, del conjunto colchonero, una camiseta que a mí, ya os lo digo, no me gusta ni me entusiasma absolutamente nada. Para empezar, lo más visual es ese efecto pintura que está demasiado, demasiado sobrecargado en todas las camisetas. O sea, es que lo hemos visto ya en demasiados sitios, que si Adidas, que si el Nike, que si otras marcas, es que ya cansa. O sea, desde mi punto de vista, es demasiado. Mola el tema de no hacer todo siempre recto, no ser tan estricto. Y mola también que haya líneas un poquito más curvas, de efectos y tal. Pero de aquí a que todas las camisetas tengan este efecto pintura, este efecto brocha, a mí ya me cansa. Luego, lo que también vemos es que hay dos bastones únicamente en la parte frontal, en rojo, que pasan por donde está el Nike, que pasan por donde está el escudo del Atlético de Madrid. Y no estaría mal eso, yo soy partidario de más bastones, de que sean incluso más finitos. Pero lo que queda fatal, desde mi punto de vista, es que luego metan un bastón, porque al final es casi un bastón horizontal en la parte de la publicidad. Y casi lo que parece, la camiseta, si os fijáis, es una H. O sea, a mí me da la sensación de que es una camiseta en tren blanco, con una H en el medio. Y claro, pues, no queda nada bien, desde mi punto de vista. Es que, os voy a decir lo que yo de verdad pienso, o sea, esto va a ser una burrala, ¿vale? Pero a mí me parece una H, el rojo ese me implica sangre, y yo si pienso en una H y en sangre, pienso en cierto personaje histórico de la Segunda Guerra Mundial alemán. Bueno, no era alemán, pero me entendéis. Entonces, no sé cuál era la idea de hacer esta camiseta, a mí no me gusta mucho. Lo que sí que me gusta, por ejemplo, es que las mangas van rayadas, que es algo que a mí sí que me mola, que la pretina va en rojo. Yo, el cuello redondito, que es bastante básico, lo hubiese metido en blanco, creo que hubiese quedado mejor. Y a ver, no se queda sosa, que es lo bueno, que hay muchas camisetas del Atlético de Madrid que se quedan sosas, esta no. Llama bastante la atención, y eso es lo positivo. Lo que pasa es que a mí personalmente no me gusta mucho, y vosotros en comentarios decidme vuestro punto de vista. También decidme si os recuerdo esta camiseta a esa persona que os digo que tenía un bigote bastante característico. Paramos ahora al FC Barcelona. Aquí ha habido muchísima especulación, ha habido mucha filtración, pero parece que esta va a ser la camiseta local, la titular, porque la ha filtrado Mundo Deportivo, la ha filtrado Footage Online y otras páginas. Bueno, de nuevo, llama la atención, Nike con el Barça siempre se suele arriesgar bastante, es algo que se agradece, pero para mí es demasiado, ¿no? De nuevo, demasiado sobrecargada la camiseta, porque vemos líneas en diferentes grosores. En la parte del escudo son más finas, en la parte de abajo son más gruesas. Luego la parte del Nike vemos la cruz, que yo entiendo que quiere representar el escudo del Barça, ¿no? Con la cruz esa que hay, con el fondo en blanco, pues en este caso la cruz donde el Nike. Luego líneas muy finitas, la parte de la izquierda va entera en rojo, la parte de la derecha, mejor dicho, entera en azul, ¿no? O sea, como que cada una quiere representar diferentes camisetas que se han vestido a lo largo de la historia con el Barça y con Nike. Yo esto lo veo bien, el Inter hizo camisetas así, creo que el propio Barça hizo una parecida, no recuerdo, pero era una edición especial. Vestirla así de primeras, a mí no me gusta, me parece muy sobrecargada. Creo que además podían haber jugado algo más, ¿no? Con pertinas, con mangas, igual me dieron algún patrón, no sobrecargar tanto. O sea, creo que la idea está guay y es algo que rompe con lo establecido, pero acordaos que el Barça hace dos años, bueno, el año pasado incluso, se vistió con cuatro. O sea, como que la innovación ya está demasiado reciente y lo mudo que estaba bien es que ahora hiciesen diseños un poquito más normalitos. Yo creo que la idea que tienen ahí con el Barça es hacer un año una camiseta más normalita, bastones y ya está, y el siguiente hacer algo más de innovación. Creo que es lo que hemos visto en los últimos años. De hecho, la evolución de las diez últimas camisetas del Barça que os dejo en la tarjetita, creo que lo podéis ver. Desde mi punto de vista está bien la innovación, pero para mí esta camiseta es demasiado, es too much. Yo creo que luego nos acostumbraremos, que igual la veis por este canal porque me la acabe comprando, pero a mí así a primera vista no me termina de convencer. Vale, vamos ahora con la segunda. Esta la ha filtrado, yo la he visto en Footy Headline, pero si veis abajo pone que la predicción está hecha por arroba Gendo CFC. Le damos a lo que puede ser el mérito de haber hecho la camiseta. Esto creo que es una predicción más que una filtración. Se ha filtrado que el Barça va a vestir de morado con estos colores. Y creo que Scudo y el Nike también van a ser así como en dorado, con ese tono así como degradado. Entonces, a partir de esas dos ideas, el señor Endo ha hecho una predicción. Se ve muy básica la camiseta. No vemos textura, no vemos patrones, no vemos nada. Me recuerda un poco a la camiseta de 2016-2017. También hablamos de ella en el vídeo que os estoy dejando la tarjetita de las 5 últimas visitantes. A mí me gusta. Es muy clásica, es muy básica realmente. Luego sí que es verdad que tiene en los costados el azul, tiene también el rojo. Vemos el Nike y el Barça, creo que es lo que más llama la atención. Mola. El cuello no me gusta mucho. Espero que las pettinas estén un poquito aprovechadas. El Rakuten creo que el color que utilizan tampoco queda nada mal. Y a mí es que este color me gusta mucho. Este color así como lila-violeta me flipa. Entonces, yo esta camiseta seguramente me la compré. Espero que con Leo Messi. Y bueno, aunque todavía no es oficial, creo que está bastante bien. Decime en comentarios qué pensáis, si os gusta que el Barça vista de este color para sus camisetas secundarias. Si preferís el amarillo, si preferís otros colores. Y estaré encantado de leeros. Importante, vuelvo a decir, esto no es todavía oficial. Es una filtración. Y hay mucha probabilidad de que igual no sea así. O sea, que tampoco lo toméis como va a ser 100% verídico. Pero bueno, que para ir calentando motores de cara a ser 2021-2022 no está nada mal. Bien, vamos ahora con una camiseta que ha causado bastante revuelo. Y es esta camiseta que estáis viendo, que a priori la gente la estaba vendiendo como en la tercera. No, esta camiseta que estáis viendo aquí no va a ser la tercera equipación del Barça. Es una camiseta que está inspirada en la tercera equipación del Barça. Pero va a ser creo que de paseo o para entrenar. De hecho, hasta Footage, el line que es donde yo lo he sacado, pone que va a costar unos 25 euros. O sea, que esta no será la tercera. Footage, el line ha hecho una predicción de lo que puede ser la tercera. Y es esta que estáis viendo ahora en pantalla. Pero esto de nuevo es una predicción. Y es una predicción que yo creo que aquí sí que va a haber mucha probabilidad de fallo. Entonces, la primera y la segunda yo creo que sí que pueden. Sobre todo la primera yo creo que sí que pueden llegar a ser verdad. Pero esta tercera no sé hasta qué punto será verdad. El caso es que si esta camiseta se hace, esta tercera azul con detalles en amarillo, yo me la voy a comprar seguro, me flipa. Está inspirada, y es lo que veis antes en la foto que os he puesto, en el arquitecto Gaudí, en todas las obras que hizo. Y la verdad es que mola un montón. Ya no es la primera vez que Nike utiliza esto para hacer camisetas del Barça. Y yo lo agradezco. O sea, mola un montón. Al final, creo que mezcla colores que molan un montón. El azul, el rosa, el amarillo quedan brutales. Es verdad que a mí el escudo del Barça en amarillo no me gusta tanto. En ese monocromático amarillo no me mola tanto. Pero luego el patrón de la camiseta no se queda aburrido. Las pettinas y el cuello aún muy bien aprovechadas. En rosita, también en negro. Y lo que os digo, es que no se me flipa. Lo tiene todo para mí. Un equipo que me gusta. Además con Messi, si se queda, pues me la pillaré seguramente con él. Los colores creo que quedan genial. Tanto el principal, como el rosa, como el negro, como el amarillo. Igual en la pretina, en vez de acabar en negro, puede haber acabado en amarillo, ¿no? Y no hubiese metido tanto color. Pero bueno, como el escudo del Barça también tiene el negro, bueno, no queda del todo mal. Y luego el patrón también está muy bien, no sé. En definitiva, yo esta camiseta, si salen, me la compraré. Pero como os digo, no es 100% que salga. Decidme vosotros en comentarios si os gustaría esta tercera equipación. Si os gusta más la otra, que la gente estaba diciendo que era la tercera, que son 25 euros solo y será de paseo. O la podéis comprar para otras historias. O si preferís esta, yo prefiero esta. O si no os gusta ninguna y preferís que el Barça apueste, o nadie mejor dicho, por otra tercera equipación que esté pendiente de salir. Hemos hablado de Atlético de Madrid y de Barça. Vamos a hablar ahora de Real Madrid con esta equipación que se ha filtrado también en varios medios. Yo la he sacado de Footage Headline. Y sí que parece que va a ser la que realmente vistirá. Luego, yo también os digo, yo hice el año pasado las predicciones del Madrid, ¿vale? También de Footage Headline. Os dejo la tarjetita si queréis verlas. Y hubo cambios. Si os dais cuenta, la pretina de la que yo enseñé era distinta a la que luego se hizo. Entonces, puede ser que haya cambios. Aún así, no creo que varíe mucho. Vemos una camiseta en blanco con una especie de patrón que no se va a ver muy bien. Además, con la marca de agua no se ve bien. Pero es un patrón así como de líneas que van haciendo círculos. No me mola ni mucho. Son como ondas. A mí eso no me gusta mucho. Y luego, lo que sí que me encanta es ese tono de azul. A mí ese tono de azul me encanta. Lo vemos en el Flame Rage. Lo vemos en las tres rayas. Un poquito en el cuello. En las pretinas. Y me mola bastante. Luego, el naranja. No es un color que me apasione. Pero es verdad que siempre he dicho que con el azul queda muy bien. Lo vemos también en pretinas. En el adidas. En el cuello. Y hace que quede guay. Recuerdo un poquito a la camiseta de la temporada 13-14. Que yo, de hecho, tengo. Os dejo la tarjetita en mis camisetas del Madrid para que la veáis. Que fue con la que se ganó la décima. Por el tema del naranja principalmente. Pero creo que el azul la aporta mucho más. Y esta camiseta está mejor. Lo que no me gusta, como os he dicho, es el tema del patrón. A mí el patrón ese no me gusta. Que luego seguramente si hubiese salido Lisa. Yo hubiese dicho. Oye, pues podrían haber hecho algún patrón para que no quedase aburrida. Creo que el patrón además está inspirado en las Cibeles. Si no me equivoco. En la plaza donde el Madrid celebra los títulos. De todas maneras, cuando salga ya oficial. La analizaremos aquí en el canal como siempre. Entonces, bueno. Esta será la camiseta del Madrid. Decidme qué opináis. Yo, es posible que me la compre. O que la pida alguna página china o algo. Porque sí que es verdad. Que creo que de los últimos años. Esta camiseta del Madrid es de las mejores. Y por eso, como os digo. Pues seguramente caiga. Pero aún así. A mí me gusta más la segunda. Que vais a ver lo que ha salido. Os he dicho, chicos. Que a mí ese color me flipaba. Y ojalá. De nuevo vuelvo a repetir. Esto es una filtración. Ojalá esta sea la verdadera. O sea, que salga original. Me flipa, me flipa. Vale un montón. El trono de azul me encanta. El naranja. Cuando se usa un poquito me flipa. Creo que es un acierto. Que el Adidas, el Flammerich y el Escudo del Madrid vayan en blanco. Podían haber ido en naranja. Para mí hubiese sido un error. Perdón, en Arsenal. En el Arsenal. En el primer vídeo que hice de filtraciones. Creo que el Arsenal ha vestido el mismo cuello. No me termina de convencer mucho. Pero bueno. Así merece la pena. Las pretinas yo las hubiese metido en naranja. Iba a decir en blanco. Pero yo creo que en naranja mejor. Y luego si os fijáis. La camiseta tiene un patrón como de grafitis. Que pone Madrid. Que pone Real también. No sé si pondrá también el año de fundación. No lo veo bien. Pero bueno. Ya sabéis. Esta camiseta para mí es top. De hecho pone abajo. Abajo a la izquierda pone predicción al 90%. Yo casi siempre Futech Line suele acertar. Además con bastante antelación. Y está genial. Yo por eso espero que estas camisetas sean oficiales. Menos la de la Atlético de Madrid. Me han gustado todas. O sea creo que todas podrían estar en mi armario. Porque creo que todas están muy bien. La del Barça. Bueno. Pero aún así. Me gusta más que la de la Atleti. Y nada. Poned vosotros en comentarios que pensáis. Dejad muchos likes. También porque es importante. Si queréis que siga haciendo esta serie. Y nada. Ponedme cuál os ha gustado más. Y qué más equipos queréis que filtre. Y nada. Me vuelvo a repetir. Es importante que dejéis un like. También que os suscribáis por aquí al canal. Aquí os voy a dejar el vídeo del que estuvimos hablando la primera vez. De las filtraciones de la Premier. Por ejemplo. Ha salido una del Chelsea. La segunda equipación. Que ya se ha filtrado. Que yo todavía no la he enseñado. Entonces. Muchos likes. Activa la campanita. Seguidme también en mi Instagram. Para que yo la suba. Muchas gracias por estar ahí. Y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.